Aspirad a los dones más perfectos Y ahora voy a mostraros un camino más perfecto todavía Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo amor, no soy nada Soy una campana que resuena o un platillo que retiñe Aunque tuviera el don de la profecía Conociera todos los misterios y toda la ciencia Aunque tuviera toda la fe Una fe capaz de trasladar montañas Si no tengo amor, no soy nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mayor deseo es que podamos transitar de esta vida juntos A pesar de todo y con mucho amor ¡Ahora está! Que te amo mucho y por toda una vida juntos Pablo ¿Quieres recibir por esposa a Antonella y promete serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad En la salud como en la enfermedad Amándola y respetándola durante toda su vida? Sí Antonella y respetándola durante toda su vida Sí Pablo llanto Que el hombre no separe lo que Dios habla Le damos fuerte aplauso, calificaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!